La vida no vale nada Cuando otro se está matando Y yo sigo aquí cantando Cual si no pasara nada La vida no vale nada Si escucho un grito mortal Y no es capaz de tocar Mi corazón que se apaga La vida no vale nada Si ignoro que el asesino Cogió por otro camino Y preparo otra celada La vida no vale nada Si se sorprende otro hermano Cuando sube de antemano Lo que se le preparaba La vida no vale nada Si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso Se decide la jornada La vida no vale nada Si tengo que posponer Otro minuto de ser Y morirme en una cama La vida no vale nada Si en fin lo que me rodea No puedo cambiar Cual fuera lo que tengo Y que me ampara Y por eso para mí La vida no vale nada Si ignoro que el asesino Cogió por otro camino Y preparo otra celada La vida no vale nada Si se sorprende otro hermano Cuando sube de antemano Lo que se le preparaba La vida no vale nada Si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso Se decide la jornada La vida no vale nada Si tengo que posponer Otro minuto de ser Y morirme en una cama La vida no vale nada Si en fin lo que me rodea No puedo cambiar Cual fuera lo que tengo Y que me ampara Y por eso para mí La vida no vale nada 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 La vida no vale nada 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 La vida no vale nada La vida no vale nada